Tu me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó cariño, lo que viene es mucho mejor, tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guina espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no, ay no me preguntas como yo lo se, que te de una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer con tu buena alegría, vístete con mi canción, que recuerda siempre lo viejo pasó cariño, lo que viene es mucho mejor, tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guina espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente el mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti, el rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guina espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guina espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente se alegra en un par de olas y le dice a la amapola espera su cariñito como la guina, espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente ay no, si es un regalo del señor ser impaciente ay no, si es un regalo del señor ay no, si es un regalo, debajo del señor ron el gato ay no, si es alguien regulation ay no, si es un regalo del señor